Hola a todos queridos moteros, mi nombre es Pedro Higini y el día de hoy vamos a hablar de una moto que ya todos conocemos ya la hemos llevado a la ciudad, ya hemos hablado de los detalles técnicos de esta motocicleta esta moto ya la conocen a la perfección, muchos de ustedes ya la tienen pero el día de hoy toca llevarla al límite, así que, ¡síganme! Antes que nada me gustaría tocarles un tema bastante importante y es que existe un mito, una especie de mito urbano que mucha gente tiende a equivocar y se trata de la relación cilindrada-potencia una moto por tener mayor o menor cilindrada no necesariamente va a ser ni más rápida, ni más potente, ni mejor ni peor eso no tiene absolutamente nada que ver, simplemente son motocicletas diferentes ustedes tienen que elegir sabiamente que motocicletas se van a llevar a casa empezando por eso, ya sabemos que esta motocicleta tiene 13 caballos de fuerza es más que suficiente para un manejo cómodo en ciudad, tiene una postura bastante erguida esta motocicleta ya viene con inyección electrónica, cumple con la reglamentación Euro 3 que es lo mínimo que toda motocicleta debe tener y tenemos el deber de ser responsables con el medio ambiente también tenemos la denominación Blue Core, que tiene grandes características, es algo desarrollado por Yamaha optimiza la combustión del motor, ok, es mucho más eficiente en el ahorro de combustible también entonces, sin más que decirles yo creo que es hora de poder llevar esta motocicleta al circuito que es para eso que la hemos traído, y no hay nadie mejor para esta tarea que nuestro piloto de Superbike el señor Carlos Pachuco, chequi, Pachuco yo sé que esta no es una moto grande, tú estás acostumbrado a motos de alta cilindrada pero eso, como explicaba, no quiere decir, no desmerece esta moto bajo ningún concepto ¿tienes alguna expectativa sobre esta motocicleta en el circuito? no, la verdad que es la primera vez que voy a tener un acercamiento con la moto aquí en el circuito vamos a ver su desempeño en la pista, vamos a ver con qué tal paquete de equipamiento viene y vamos a tratar de ser lo más objetivo posible con la moto bueno, que no se diga más, vamos a llevar esta moto al límite Pachuco, ya le hemos dado un par de vueltas a esta motocicleta acá en la Chutana cuéntanos bueno, es muy diferente a lo que estoy acostumbrado pero hay que tener en cuenta de que esta moto es una moto netamente para uso diario ok a mí me ha sorprendido muchísimo el paquete con el que viene de origen a pesar de estar estándar, la reacción de la moto es mucho más rápida y precisa que cuando es el modelo carburado que era la que yo había probado anteriormente ahora que viene con la inyección, la moto reacciona diferente, sale mejor es mucho más ágil, digamos, con el tema de la inyección electrónica otra de las cosas que me gustó mucho es la suspensión la suspensión tiene unas barras bastante robustas la hace muy rígida de adelante, bastante rígida sobre todo para el tema de la ciudad de Lima, por ejemplo, los baches, los huecos que son cosas de todos los días muy resistentes sí, la postura es muy cómoda por más que estuve con el uniforme de pista que por sí es pesado y todo la moto iba muy bien no estamos hablando de grandes velocidades tampoco pero la moto la verdad me ha sorprendido mucho por cómo viene y por el precio sobre todo la calidad-precio me parece excelente es una moto para uso diario, para que la gente se vaya a estudiar, la universidad, el trabajo deliveries, esas cosas acá que hay mucho en Lima hoy en día claro, es una excelente herramienta y la verdad que el manejo también me sorprendió muchísimo porque es muy ágil entonces para el tema del tráfico me parece lo mejor hoy en día bueno pues gente, nada, querían ver a esta moto en acción aquí la tuvieron, aquí la tienen y si quieren ver más sobre ella no se olviden de visitarnos en Avenida República de Panamá 4344 Surquillo o en su concesionario de Yamaha más cercano cuídense un montón, Pachuco Chequi, Pedro y Gino nos vemos en la próxima, chau ¡Gracias!